Su gracia es suficiente. Meditación basada íntegramente en las acciones y los escritos del apóstol Pablo, donde se detiene a menudo en los datos biográficos y nos ayudan a sacar el máximo provecho de diversos consejos sobre la vida espiritual, eclesiástica, familiar y social. Escuchemos un tema más de Su gracia es suficiente. 17 de agosto, que grato es saludarte apreciado amigo, comparto contigo la meditación, orar, pensar y actuar. Filipenses 4.8 nos dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, orar. El apóstol se refiere a la oración, la súplica y la acción de gracia. La oración incluye la adoración a Dios. La súplica es la presentación sincera de nuestros problemas y necesidades. La acción de gracia es una muestra de gratitud. Para adorarse requiere de sincero reconocimiento. Para suplicar se necesita sumisión y para agradecer se necesita humildad. Daniel es un ejemplo de oración, adorando, suplicando y dando gracias a Dios. Por eso, aún en el foso de los leones estaba en paz, mientras que el rey, aún en el palacio, no podía dormir. Pensar. Los pensamientos incorrectos producen sentimientos encontrados. Solo Cristo puede llevarnos a pensar de manera correcta. Si sembramos un pensamiento, cosechamos una acción. Si sembramos una acción, cosechamos un hábito. Si sembramos un hábito, cosechamos un carácter. Pablo nos dice en qué pensar. En todo lo que es verdadero, o sea, lo que se origina en Cristo. En todo lo honesto y justo. Es decir, digno de respeto y correcto. No podemos permitir que ni el engaño ni la falta de respeto controle nuestra mente. En todo lo puro. Porque un corazón limpio es aquel que tiene motivaciones limpias. La acción puede hasta parecer decorosa, a la vista. Pero el motivo tiene que ser limpio. Ser amable es ser atractivo. Como cristianos debemos pensar en lo más elevado y notable del cielo, y no en lo más bajo y corrupto de esta tierra. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza nos motiva a ser mejores, y si es digno de elogio, es recomendable para el otro. Actuar. No se puede ni se debe separar lo exterior de lo interior. La mayoría de los frutos que cosechamos son el resultado de las semillas que sembramos y de las plantas que cultivamos. No alcanza con llenar la cabeza con conocimientos. Es indispensable practicar, hacer y actuar. En la escuela griega, conocer una silla es poder definir los materiales que la componen. Yo conozco si puedo describir, en la escuela hebrea, conocer una silla solo es posible si nos sentamos en ella, y nuestra espalda y cuerpo encuentran descanso. La oración es la manifestación del amor. Usted puede llegar a cambiar el mundo con sus oraciones y su consiguiente actuación. ¿Motivado por el tema que escuchó? Le invitamos para que no se pierda mañana. Su gracia es suficiente. De nada. ¡Gracias.